Y hay unos cuantos traes al reo juguente de juego, pies y copa, ¿vale? Si, es fácil que usted influye el resto con un par de seguidores todas Este es el juego que empecé Estaba mucho mejor para que fuera abajo más cómplica Pues... Hay uno abajo, ¡ah! ¡Ay! Ya, pero son pilas sí que hay la cara Ya, lo que me reponía, me dijeron entre todos allá afuera A ver si... Yo llegué pensando que eran dos nada más que la escuadra completa de ahí Pero yo he reponido Me reponí aquí para ver si luce de ahí ¡Mierda! Y esta vaina ahora dice una araña grandita ¡Mierda! 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 ¡Me cayó! ¡Me cayó un cuadrón aquí! ¡Mierda! ¡Yo estoy muerto! ¡Me cayen entre todos! ¡Mierda! ¡Mierda! Vienen rodeado de este pana con un vehículo y otro aflié aquí ¡El brother me van a dar vallenco! ¡Mierda! ¡Reviví en todito! ¡No! ¡Reviví en estos tigres! ¡Mierda! ¡Me van a matar! ¡Tá, vayan! ¡La van a meter aquí! ¡A la verdad! ¡Una tipa! ¡Verdad! ¡Una tipa! ¡Verdad! Tiene más gente allá atrás. Mira el otro aquí. Recargando. Hay un error roto ahí. Bueno. Pues si tú no sabes cómo se lutea en la caja. Tiene una... ¿Dónde se va? ¿Se quiere escapar? Bueno, tumbaron uno, el otro va. Bueno. Esto es el fondo, tío. Quien la me estás tirando de atrás, loco. Yares. Yo no tengo vida acá. Aquí tengo yo uno. Mira. Hay uno atrás, hay uno atrás. Hay uno atrás. Hay que curiarlo. No, me curamos. No, me curamos. Está roto el de atrás. No hombre. Hay que avanzar. Ve que hay gente enfrente. O lo hay allá, del otro lado. Hay gente por aquí, hay gente por aquí. Están en un carro, están en un carro Pues por detrás le estás tirando Tumbe uno Aquí tengo Mate uno Me estoy llenando aquí ¿Dónde lo maté? Ese está rojo, está rojo ese Bueno, lo tumbé Rampió uno acá, Rampió, nos ayuda Coño, me está tirando a un mente y estoy llenando Aquí hay uno acá Güey, por la espalda, por la espalda Por la espalda Por la espalda, gente Mira, brinco este Un pago ese Esa vaina roja, ¿cómo que se tiran esos rojos? Arriba hay uno Arriba hay uno Arriba hay uno Arriba hay uno Mierda hay gente aquí Loco Siempre No acertes en mí Reload de tan rápido como pueda Espera un segundo No tengo balas No hay un recalcán No hice un canal nueva Y no hay un recalcán tanto nada más ya no está ganado por eso no no va bueno chicos al final la partida se cortó lamentablemente pero la logramos ganar con 32 kills nada mal para hacer un primer vídeo espero le haya gustado si te gustó deja tu like suscríbete al canal porque se vienen cosas épicas sin nada más que decir me despido